O buscar una buena sombra, que es otra opción, como la que tienen en el counting de los billares. Más de un cordobés va por allí buscando el fresco. Marta Medina, cuéntanos si lo consiguen con el abanico. Pues es difícil, Ana, a pesar de que Juan y Juan están todo el día así dándole al abanico, pero es imposible bajar las temperaturas. Fíjate, ahora mismo en el reloj marca en el termómetro 38 grados. Y eso que nos hemos venido a la Sierra de Córdoba, en este maravilloso camping en el que todo el mundo está buscando la sombra y busca venir a la naturaleza también, a disfrutar de la familia. Son muchas las tiendas que ya están llenas y vamos a descubrir una de ellas. Vente conmigo, porque son unos amigos que vienen de un pueblo de Córdoba que se alojan en esta tienda que mide 24 metros. Así que vamos a ello, porque se han venido hoy, se están instalando ahora mismo. Y fijaros cómo están preparando la ropa, deshaciendo las maletas. Y lo más importante, Francisco, llenar la nevera, ¿no? Bueno, hombre, el botiquín hay que prepararlo, porque si no, para combatirte, Carlos, como no tengamos un poquito de medicina, no hay forma de aguantarlo. Ahí vemos cómo tienen espárragos, leche para el desayuno. Un poquito de todo, un poquito de todo. La verdad que no va a ser solo cerveza. Vamos a ir con las chicas, porque vamos a cotillar un poco. De ahí sacos, nada de nada, camas. Ventilador. Sí, tenemos ventilador. Hombre, para seis personas es esta tienda. Fijaros cómo es de bonita. Y María José, ¿por qué habéis elegido este camping? Pues porque nos gusta bastante el campo y la verdad que se veía demasiada tranquilidad. Pues es una buena alternativa, Ana, para quien quiera huir de este calor, que es un poquito asfixiante. Así que nosotros nos hemos venido aquí a ver si conseguimos bajar la temperatura. Venga, a ver, nos ha encantado el camping. En cualquier caso, buena opción para las vacaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.